6 de la mañana con 13 minutos, la carrera espacial no deja de ser siempre impactante. Y esto que ocurrió en China, las imágenes del lanzamiento de este cohete, el Gravity-1, desde el mar, ya nada más esto, transporta tres satélites meteorológicos, despegó así desde una plataforma marina frente a la costa de la provincia de Shandong. Es el más potente del mundo, está impulsado con combustible sólido. Esta es la primera misión comercial de esta nave. Era impresionante el despegue desde el mar allá en China. Gracias por ver el video. Gracias.